¿Cómo estás Sebastián? Alejandro Magdaleno de Radio La Finur te saluda. Hola, buenas tardes Alejandro, buenas tardes para hoy y toda la audiencia. Bueno, estamos expectantes, claro, por el transporte urbano, hubo reuniones con integrantes de UTA, contanos Sebastián. Bueno, sí, tal como comentabas, hoy a la mañana se acercó gente de la UTA, acá a Terraza del Fortesuelo, pidiendo hablar con gente del gobierno, nos informaron eso, nosotros nos acercamos hasta acá, a Terraza, y bueno, tuvimos una reunión con parte de la Secretaría de Transporte y gente de la UTA, como lo es el secretario, Iván Piñeiro, con Lucio Orozco y Daniel Rivas, y Carlos Rivas, perdón, y bueno, tuvimos una reunión, ellos plantearon la inquietud de que estaban teniendo algunos conflictos con algún atraso en el pago de los haberes de la empresa Transpuntano, que es la que prestó el servicio de transporte urbano de la ciudad de San Luis. Así que bueno, nosotros, como le comentamos, que la provincia, la intervención que tiene, que le corresponde, es la de gestionar los subsidios, y bueno, le informamos que los subsidios habían ingresado en el día de ayer, y que bueno, estábamos dentro de los trámites administrativos para hacer la entrega o la transferencia del dinero a las cuentas, que calculábamos que iba a ser entre el día viernes y el día lunes. Digamos que tenemos un panorama que podemos decir alentador de cara a este futuro inmediato. Bueno, sí, nosotros como provincia lo que podemos decir es que estamos cumpliendo con todo lo que hemos prometido, lo que hemos acordado, digamos. Bueno, recordemos que hace unos días nosotros firmamos hasta acuerdos con todas las empresas en donde nos comprometimos en la prestación de servicios para la firma de este convenio de los subsidios que vienen, recordemos, son subsidios que vienen en parte de la Nación, un 60% y un 40% que aporta la provincia, para el cual hace un gran esfuerzo para poder cumplir los requisitos. Lo que podemos decir es que nosotros entre el día lunes y el lunes vamos a estar transfiriendo ya los dineros tanto de la Nación como de la provincia, así que bueno, eso es lo que podemos informar, digamos. Tal cual, y la tranquilidad que hay que darle al usuario del transporte que es, bueno, justamente lo que acabas de embarcar, la provincia está haciendo lo que corresponde dentro de los plazos también estipulados. Exactamente, nosotros estamos cumplimentando lo que cobramos y lo que pautamos. Ahí te recuerdo, por ahí no sé si lo aclaré, pero en estos subsidios ingresan tanto los subsidios de los urbanos de la Ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Melo, y los del interurbano, así que con eso estaríamos en cumplimiento con lo acordado en este acta de acuerdo. Bien, ¿va a suceder algo antes del viernes? ¿Podría suceder alguna otra reunión o ya no es necesario porque está todo acordado en función de que entre el viernes y el lunes, repetimos, van a ser transferidos estos subsidios para el transporte? No, no, nosotros simplemente fue informal de lo que ha hecho la provincia y lo que está haciendo. También le comentamos que hemos tenido reuniones con el presidente de la empresa Trampuntano, con Claudio Gripos, y también hemos mantenido charlas telefónicas con el secretario de gobierno, con Diego Hernández, en donde nos plantearon la problemática que está teniendo la empresa y que, bueno, obviamente como nosotros estamos a cargo de la jurisdicción San Luis, gestionamos algunos pedidos que han hecho al Ministerio de Transporte de la Nación, así que hemos girado esa solicitud que ha hecho la municipalidad y la empresa. Así que, bueno, esperando respuestas de ese lado también. Y también la UTA pidió la posibilidad de incrementar la cantidad de gente que viaja, digamos, que puedan hacer uso de todos los asientos del colectivo, tema que lo estamos tratando en este momento en el Comité de Crisis, pero obviamente con el compromiso de que ellos hagan la trazabilidad, que le pidan que los choferes puedan solicitar los documentos de línea, eso, así que, bueno, es un tema que vamos a debatir en estos días en el Comité de Crisis a ver si podemos dar curso a esta solicitud. Sebastián, te agradecemos por el tiempo y, bueno, por aclarar cómo está la situación después de esta reunión con gente de UTA que han mantenido en la mañana de hoy. No, por favor, gracias a ustedes por permitirnos estar saliendo al aire y poder informar a la gente. Sebastián Anzulovic, Secretario de Transporte del Gobierno de la provincia, entre viernes y lunes van a ser transferidos los subsidios del Estado Provincial para el transporte, de modo tal que es una muy buena noticia. Si estamos comenzando, dame pelota.